El registro del usuario en el sistema de cobro de pasaje automatizado es rápido y sencillo. Ingresa a la plataforma www.patria.org.vp. Haz clic donde dice personas e ingresa tus datos, código de seguridad y tu contraseña. Una vez que has ingresado a la plataforma, ubica la pestaña superior y haces clic en monedero. Ubica en el menú a la izquierda tickets y tarjetas. Solicita generar ticket e ingresa tu PIN. Recibirás un código de seguridad. Una vez generado tu ticket, ingresa a la pantalla donde la plataforma te permite descargarlo y le das guardar. También tienes la opción mostrar ticket. Ya puedes presentar tu código QR al momento de efectuar el pago del pasaje con el Bolívar Digital. Imprime tu ticket y manténlo en buen estado. Con el sistema Beticket de la plataforma Patria, el pago automatizado de pasaje es una realidad. Rumbo a la economía digital. Soberanía tecnológica en marcha.